Soy Guillermina Allangual, directora general del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y quiero felicitar a SEO por la organización de este congreso y por su labor leal y colaboradora con la administración y con ese objetivo común de crear un medio ambiente mejor para todos. Muchas felicidades, SEO.